Oye mamita, hasta aquí llegó la cosa, no va más Te pregunté, ahora arrepentida estás, no me engañes, háblame verdad Si no me quieres dímelo y conforme quedaré No me engañes, no pierdes, es el dolor que yo pasaré Mejor sufro hoy, que esperar el mañana Mejor sufro hoy, que esperar el mañana Sí, yo sé, que sufriré Oye mamita, recoge Sí, yo sé, que sufriré Dime la verdad, si no me quieres, a otro lugar yo me iré Todo el mundo lo sabía, que mejor mamá Oye mujer, sí, yo sé, que sufriré Si no me quieres, si no me quieres ni modo, a otro lugar yo me iré Que plato de segunda mesa, eso no lo quiero ser, negrita Sí, yo sé, yo sé, que sufriré Ahora me iré de tu lado, para poderte olvidar Caras nuevas, caras nuevas se veían Así lo dijo Garten, oye mujer Son charangas Son charangas Pa' que vacilute Recoge Monona ¡Eh! Ella te salgou Yilles Pocairé Moa Sí, yo sé que sufriré Sé que sufriré, sé que lloraré Contento, contento quedaré Sí, yo sé que sufriré Ahora me iré de tu lado Conforme yo quedaré Óyelo bien Sí, yo sé que sufriré Oye, negrita, hasta aquí lleno tu negrito ¡No va más! ¡Ahí! Sí, yo sé que sufriré ¡No va más! ¡No va más! ¡No va más! ¡No va más! Gracias.